18 de Diciembre Viene Dios con nosotros y obra con nosotros. Mateo 1, del 18 al 24 Jesús nacerá de María Así fue el nacimiento de Jesucristo. María su madre estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difumarlo. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz y lo llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre a Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. En primer lugar, Salvador y Dios con nosotros es la clave fundamental de la venida de Dios al mundo. Es lo que el ángel anuncia a José cuando sorprendido y turbado por el embarazo de María, decide repudiarla en secreto para no difamarla. El ángel le pide que no tenga miedo en asumir esa responsabilidad, pues el niño que viene es obra del Espíritu Santo. Le ha de poner por nombre Jesús, que quiere decir Dios es Salvador. Y le recuerda el oráculo de Isaías sobre una Virgen que concebirá y dará a luz un hijo para que Dios se haga presente en la humanidad como es Manuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros asume los dolores y dramas concretos vividos por los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y ya desde su concepción, Dios con nosotros padece abundantes contrariedades, un embarazo misterioso por la sorpresa de María y las obvias dudas de José, su esposo. Pero en segundo lugar, Dios no hace nada sin nosotros. Por eso pide la colaboración de María y de José como piezas clave. María está embarazada porque ha respondido al ángel y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según su palabra. Y ahora llega el turno a José, quien después del desconcierto por el embarazo de María y del consecuente trago amargo, escucha la voz de Dios que le habla en sueños y acoge con amor y responsabilidad la trascendental misión que le encomienda. De modo que cuando se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. José cumple los planes de Dios tomando a su esposa y poniendo al hijo el nombre de Jesús. Después de censurar a los jefes del pueblo en tercer lugar, por ser malos pastores, el profeta Jeremías profetiza la llegada de un vástago legítimo de David que reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra y lo llamarán con este nombre el Señor es nuestra justicia. El profeta nos anima e invita a la esperanza a pesar de los malos pastores, religiosos o gobernantes, de los pésimos jueces o legisladores y a pesar de la corrupción o de las pandemias que nos desconciertan. Él nos anima a no caer en la desesperación ya que abramos a un futuro nuevo y prometedor. Dios no abandona a su pueblo a pesar de sus infidelidades. La historia de salvación sigue su camino a pesar de nuestras debilidades pues Dios siempre es fiel con nosotros. Con la llegada de Jesús las maravillas y prodigios se multiplican y se cumplen nuestras esperanzas. No tenemos ya que esperar a otro. La obra palpable del que viene es que los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. El Señor en nuestra justicia viene. Él es el Señor liberador, esperanza de los pobres y de todos los que sufren. Su próxima venida nos llena de alegría y esperanza. Su nombre en Manuel, Dios con nosotros encierra presencia y cercanía y nos da seguridad y confianza. Su presencia amistosa está en el fondo más íntimo de nosotros. Ojalá podamos percibir esa presencia en nuestro interior y podamos enfrentar con Él nuestros miedos y preocupaciones, heridas y tristezas, mediocridad y pecado. Pero Dios, que hace su obra de modo desconcertante, espera colaboración de nuestra parte. José queda perplejo ante el embarazo sorprendente de María, pero cuando toma conciencia de que esta criatura es obra de Dios, asume su misión generosamente. Preguntémonos a pocos días de Navidad sobre cómo nos estamos preparando para su venida a nivel personal, comunitario, familiar o eclesial. Revisemos nuestros sentimientos, afectos e imaginaciones, examinemos nuestras acciones, escrutemos nuestras manos y corazón y nuestros sentidos. Preguntémonos cómo acogeremos a este Dios que ha querido encarnarse y anonadarse, haciéndose niño, pasando por uno de tantos. Dispongámonos como María y José a decir nuestro sí en lo que a nosotros corresponde, con la esperanza de que se vaya haciendo realidad la antífona del Salmo, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Preguntémonos delante del Señor que gestos concretos y solidaridad nos sentimos invitados a realizar y de qué manera devolveremos por tanto amor que Dios nos tiene. Les saluda y bendice a I. Mariana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!